Si eres de los que tienen una Nintendo Switch desde hace tiempo o te acabas de comprar la OLED para fardar de pantalla ante la plebe, entonces presta atención porque en esta lista de hoy vamos a repasar los 10 exclusivos más interesantes que llegarán a la consola de Nintendo en este 2022. Un año que, de cumplir todos los lanzamientos que vamos a ver a continuación, situaría a la híbrida como una de las máquinas más a tener en cuenta de las próximas fechas. Como para tener en cuenta, es el sorteo de nuestros amigos de Instant Gaming con el que podéis ganar el juego que vosotros elijáis, se haya lanzado ya o no, con solo darle clic al enlace que pondremos en la descripción de este vídeo. Y ahora sí, comenzamos con nuestro repaso. El primero de hoy lo es en todos los sentidos, ya que quedan menos de dos semanas para que podamos comprobar hasta qué punto el nuevo experimento de Game Freak con la saga de Pokémon ha salido bien. Un mundo abierto enorme y distinto a lo que habíamos podido jugar hasta ahora, con una región de Sinnoh rebautizada aquí como Hisui, y una ambientación que la sitúa varios centenares de años atrás en el tiempo, con toda la tecnología clásica de los Pokémon aún por desarrollarse. Golpe de timón que algunos consideraban más que necesario, y que promete introducir mecánicas nuevas, entre las que se incluyen crafteo o diferencias en los métodos de captura, para hacer de este leyendas Pokémon Arceus, un juego de Pokémon digno del siglo XXI. Con un nombre tan rebuscado como Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp, quien me mandaría a mí anotarlo para tener que leerlo, llega un juego que no necesita presentación para aquellos fans de la saga Advance Wars que esperaban su regreso en Nintendo Switch como agua de mayo. A falta de publicarse una nueva entrega, la gente de WayForward, que ya ha demostrado saber cuatro cositas sobre remasters y remakes, gracias a títulos como River City Girls o DuckTales Remaster, nos trae los dos primeros juegos publicados originalmente en Game Boy Advance, con un lavado de cara notable y añadidos como un modo online en el que podemos competir en estas batallas tácticas tan populares y entretenidas contra hasta otros tres jugadores. Puede que Arting y Square Enix no se hayan matado mucho cambiando el nombre de Project Triangle Strategy a Triangle Strategy, pero lo que importa de verdad es el juego, y este JRPG con fecha para este año promete varias cosas. La primera, mantener el nivel de calidad de un género que ha tenido a titulazos como Final Fantasy Tactics entre sus filas. La segunda, continuar la buena racha del estudio tras Octopath Traveler, su anterior aventura. Y la tercera, una historia competente que involucra a tres naciones y que hará uso de esta mezcla entre 2D y 3D tan característica para llevarnos a lugares distintos y únicos. Pronto sabremos si se cumplen las expectativas. El 4 de marzo, concretamente, estará disponible para la consola de Nintendo, a falta de saber si llegará también a PC en el futuro. Otro para el que apenas queda tiempo es Kirby y la Tierra Olvidada, un juego que se pregunta qué pasaría si en vez de Joel y Ellie, la cosa estuviera protagonizada por una bola de chicle rosa con ojos y el poder de un dios. No os dejéis engañar por su aspecto Gucci. Kirby es uno de los seres más poderosos del universo, y a falta de conquistar el mundo y someternos bajo su implacable puño de hierro, ha conseguido ya conquistar nuestro corazón con un juego que le devuelve, tras años de jueguitos menores en dos dimensiones, a un entorno completamente tridimensional, con un apartado gráfico que parece, vistos los últimos trailers, muy por encima de lo que la Switch ha mostrado en la mayoría de sus juegos y que promete diversión a raudales con sus mecánicas de plataformeo. Algo aún más lejano todavía en el tiempo, pero por fin con fecha, es el juego más esperado por gente como Enroque o Pep Sánchez de este 2022. Bayonetta 3 hizo por fin acto de presencia el pasado septiembre con un tráiler, para darnos una ventana de lanzamiento que esperemos que no cambie hasta entonces, y para mostrarnos que Platinum Games no va a cambiar apenas la fórmula, ofreciendo un hack and slash típico y frenético que, junto a la estética ligeramente mamarracha pero siempre divertida de los anteriores, convierta a este título en el nuevo referente de los juegos de hostias dentro del catálogo de la híbrida de Nintendo. Dejamos atrás ahora los juegos con fecha y empezamos aquellos programados para este año con una secuela. Mario Rabbids Sparks of Hope continúa esa unión casi blasfema entre los conejos gritones de Ubisoft y el mundo del fontanero de Nintendo, con un título que vuelve a ser de estrategia por turnos y que convierte otra vez la experiencia típica de los XCOM en algo ligeramente más agradable para ponerle a un chiquillo. Un juego accesible para toda la familia que nos sorprendió por su calidad con su primera parte y que con la ambientación, esta vez más cercana a títulos como Super Mario Galaxy, promete volver a ser una apuesta segura para quienes se atrevan a comprarlo de lanzamiento. Cuesta creer a Onuma cuando dice que este juego saldrá en 2022 si ni siquiera ha sabido todavía ponerle nombre, pero habrá que hacerle caso y esperar que la secuela de Breath of the Wild, título que muy definitivo no suena, salga en los próximos meses. Las apuestas están aquí por las nubes, teniendo que igualar al que es casi sin discusión uno de los mejores juegos de la historia, pero lo que hemos visto hasta ahora con esa ambientación ligeramente más sombría, las mecánicas en el cielo a lo Skyward Sword y los nuevos poderes y herramientas de Link, hacen que este sea posiblemente el título más esperado para muchos y muchas de vosotros en este año independientemente incluso de la plataforma. Veremos a ver si estamos en lo cierto y si este Mayor Asmask de Breath of the Wild consigue que les perdonemos el no haberlo lanzado durante el aniversario de Zelda, que ya te vale Nintendo. También contra el representado pero sin fecha más allá de un escueto 2022 nos encontramos a Splatoon 3. La tercera parte de la que es ya una saga clásica dentro de los juegos de Nintendo volverá a hacer hincapié sobre todo en su aspecto multijugador, con esas batallas de pintura adictivas de 4 contra 4. Pero más curiosidad aún nos provoca la supuesta campaña, con un mundo aparentemente posapocalíptico y árido a las afueras de Tintelia del que todavía no nos han dado más detalles. Sumémosle a eso nuevas armas y nuevos movimientos y lo que tenemos es un juego que gustará seguro a los fans de la saga y que intentará convencer a quienes todavía no hayan probado nunca esta peculiar fórmula. No solo de juegos grandes vive el gamer y si todavía no me habéis escuchado nada sobre este, permitidme que os hable de vuestro señor y salvador Sports Story, un juego que viene de la mano de los creadores de Golf Story, RPG de deportes que no me he cansado de recomendar y que ahora deja de lado el green para dar el salto a disciplinas tan variadas como el tenis, el fútbol o el béisbol con tostadoras. Desconocemos si llegará a salir en 2022, tras ser presentado hace ya dos años y pico, pero de salir os recomendamos que no lo perdáis de vista porque promete ser uno de los grandes tapados del año. Y terminamos nuestro repaso con un título que nosotros no incluiríamos en la lista, pero que tenemos que hacerlo ante la posibilidad de que nos queméis las oficinas con antorchas si no. Nada indica que Hollow Knight Sillson pueda salir finalmente en 2022, pero los tres años que han pasado desde que se anunció por primera vez y se pudo incluso probar en el E3 de 2019 son suficientes para que pensemos que esta es la buena y que el juego de plataformas y exploración protagonizado esta vez por Hornet, personaje secundario pero extremadamente popular en el primero, llegará por fin a Nintendo Switch en los próximos meses. Poned aún así unas cuantas velitas al Team Cherry por si acaso. Y con este mensaje de buena voluntad cerramos nuestro repaso de Switch para este año. ¿A qué juego le tenéis más ganas de entre todos los citados? Dejadnos vuestra opinión en los comentarios y recordad que podéis darle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, darle a la campanita o, mejor aún, haceros miembros por una cantidad ridícula de dinero y disfrutar de contenido extra como tops o retroanálisis cada semana. Nos vemos en la próxima. ¿Por qué ser miembro? Antes lo evitaba y ahora lo busco. La cantidad de gases que genera mi cuerpo ha descendido drásticamente desde que soy miembro. Mi expresión es más como de júbilo. Hacerme miembro es sin duda la quinta mejor decisión que tomé esta semana. Ahora les doy dislike siendo VIP que como... como que quema más aún. ¡BOOM!